Bienvenido, hoy te voy a mostrar una herramienta muy interesante que te permite crear vídeos a partir de texto utilizando inteligencia artificial. No hace falta que tengas cámara ni que contrates ningún actor. Podrás crear vídeos de anuncios, vídeos para tus redes sociales, para acciones de marketing, para tu negocio, para lo que necesitas. Así que atento que te enseño paso a paso cómo utilizarlo. Te dejaré el enlace a la aplicación en la descripción del vídeo, pero también puedes acceder a ella buscando en Google Birbo. Este primer enlace es el que debes clicar, o en Dessert Birbo, lo selecciono y nos vamos a la página principal. Como ves, puedes descargarlo para tu ordenador. Si lo deseas, puedes visualizar el vídeo introductorio o directamente lo vamos a utilizar online clicando en este botón. Como ves, se abre una ventana nueva y aquí tenemos todas las opciones que vamos a ver. Estamos en la página principal, en la parte izquierda tendrás siempre este menú donde puedes ver aquí las plantillas de vídeo, que las veremos después, tus creaciones y los tutoriales. Puedes probar Birbo gratuitamente con una limitación de tiempo de vídeo. Aquí en la parte superior vemos algunas opciones, podemos crear un vídeo, traducir un vídeo y también tenemos estas dos opciones que estarán disponibles próximamente. Con esta opción lo que vamos a poder hacer es subir una foto y animarla con una voz en 17 idiomas, como dice aquí. Seguramente que será muy interesante. Y con esta otra opción lo que vamos a poder es generar un vídeo automáticamente con inteligencia artificial a partir de un texto dado. Pero voy a centrarme en mostrarte las características que puedes empezar a utilizar con Birbo. En esta parte nos aparecen una serie de avatares que están disponibles para que los utilices en tus vídeos. Estos son los avatares recomendados. Aquí tenemos algunos con un fondo predeterminado. Tenemos aquí las mujeres, los hombres, tenemos una opción de marketing. Hay hombres y mujeres pero con una vestimenta adecuada para este sector, noticias, educación, lifestyle y ocupación. Puedes crear un vídeo de diferentes formas. Puedes directamente seleccionar un avatar y como ves al pasar el botón sobre él nos aparece la opción de crear vídeo en formato 16.9 o 9.16, es decir horizontal o vertical, ya que puedes crear contenido para tus redes sociales. También puedes crear un vídeo desde esta pestaña o directamente comenzar desde una plantilla de vídeo en el menú izquierdo. Si no quieres complicarte mucho yo te recomiendo que utilices estas plantillas. Como puedes ver tienes las más utilizadas, tienes plantillas para tienda online, para vídeos explicativos, para crear anuncios, para festivales y para redes sociales. En nuestro caso vamos a volver a la página principal, vamos a crear un vídeo desde este botón y vamos a utilizar el formato vertical y automáticamente nos aparece este avatar pero puedes elegir cualquiera de los que aparece aquí. Incluso puedes buscarlo manualmente. Yo voy a utilizar este avatar que me parece adecuado. Una vez que tienes el avatar, si lo seleccionas, tienes diferentes opciones. Puedes verlo de esta forma, de esta o de cuerpo entero. Puedes colocarlo a la izquierda, centrado o a la derecha, pero es que también desde esta zona puedes moverlo, girarlo y colocarlo donde necesites. Voy a dejarla como estaba y en esta parte centrada tal vez lo voy a poner un poco a la derecha. Estas opciones las tendrás activas cuando introduzcas algún elemento más para poner delante o detrás de cada una de las imágenes y aquí puedes voltearlo horizontalmente. Vamos a la siguiente opción que es el fondo. Puedes elegir cualquiera de los fondos que tienes aquí. En mi caso, como quiero algo navideño, puedo elegir el árbol, pero con esta posición del avatar no se vería nada. Puedo elegir este otro fondo. Este también me iría bien. Voy a elegir uno más sencillo, por ejemplo este. Cambiaré mi avatar y voy a hacer mi avatar más pequeñito. Lo voy a colocar a la derecha y continuamos con el texto. Puedes elegir cualquiera de estos tipos de textos que tienen. Yo voy a añadir un título y voy a escribir aquí felices fiestas. Como ves, ahora que tenemos dos elementos, el texto está justo encima del avatar, pero puedes hacer que esté detrás. En este caso da igual porque lo voy a colocar aquí en la parte superior. El texto también lo puedes editar. Puedes editar la tipografía, el tamaño, puedes rellenar el fondo, añadir una animación, por lo que lo puedes personalizar completamente. En la siguiente pestaña tiene los stickers y primero aparecen los más utilizados. Como no, pues son los de navidad, que es lo que más se utiliza ahora y creo que voy a utilizar un sticker y eliminar el texto que queda mucho mejor de esta forma. Y aquí en la parte superior los puedes ver agrupados por categorías. Yo voy a utilizar uno de estos navideños, por ejemplo, este Merry Christmas que tenemos aquí. Lo coloco en la parte superior. Voy a eliminar el texto porque prefiero utilizar esto. Y lo voy a utilizar en esta zona. A continuación puedes personalizar la música. Puedes usar esta. Puedes utilizar cualquiera de estas canciones que tienes aquí y como ves puedes escucharlas previamente a su uso. A mí, por ejemplo, me ha gustado esta, así que la voy a usar. Y puedes modificar el volumen del audio. Yo lo voy a bajar al 20. Así puede estar bien. También tienes esta opción de importar vídeos e imágenes, pero en este caso no la voy a utilizar. Aquí en la parte inferior es donde debes incluir tu texto y aquí en la parte derecha podemos modificar diferentes parámetros. Pego mi texto y aquí elijo el idioma. En este caso, el idioma es español. Aquí tienes las muestras de voz en español que puedes utilizar. Yo quiero utilizar español de España. Vamos a escuchar algunos para que veas que puedes hacerlo antes de usarlo. Este es de hombre, por lo que no me vale. Este tampoco. Vamos a ver este. Este sí me valdría. Voy a seleccionar este. Lo selecciono. Esa es la voz que tendrá mi avatar. Aquí en la parte derecha puedes ver la duración de tu vídeo según el texto que has escrito. Si aumentas la velocidad de lo que dice el avatar, pues como ves disminuye el tiempo de vídeo. En este caso lo vamos a dejar en 1, también vamos a dejar en 50 el volumen y aquí tienes diferentes opciones. En la primera opción, aquí nos aparece nuestro texto, pero puedes utilizar cualquiera de estas opciones para mejorarlo. Puedes hacerlo más profesional, puedes hacer que sea más corto, por ejemplo. Y automáticamente con inteligencia artificial te crea otro texto. Puedes volver atrás, también puedes hacerlo más profesional. En este caso me lo ha traducido al inglés, que no es lo que yo quiero. Puedes reescribirlo, hacerlo más feliz, pero en este caso voy a utilizar la opción corta. Lo vamos a aplicar. También tienes la opción de traducir el texto, puedes elegir cualquiera de estos idiomas, por ejemplo, a ruso. Esta sería la transcripción del texto, que sepas que puedes utilizarlo para traducir el texto a todos estos idiomas que aparecen aquí. Voy a cerrar esta opción. Y con la opción de pausa puedes incluir pausas en tu texto. Por ejemplo, aquí me interesa que haga una pausa. Por defecto aparece en 5 segundos, puedes modificarlo. Y también me voy a incluir aquí otra pausa. Y en este caso, de 0,3 segundos también. Y estas dos últimas opciones que tenemos aquí están solo disponibles para el PC. Vamos a darle al play para ver cómo se escucha. Felices fiestas a nuestros estudiantes y seguidores de Saber Programas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Bien, vamos a pausarlo. Ya estaría nuestro vídeo. Ahora mismo no vemos cómo se mueve, porque esto se ve únicamente en el vídeo cuando ya está exportado. Para exportarlo simplemente hacemos clic aquí en exportar y esperamos a que se exporte el vídeo. Ya se ha creado el vídeo. Vamos a previsualizarlo. Felices fiestas a nuestros estudiantes y seguidores de Saber Programas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Que esta Navidad sea alegre y de aprendizaje y que el próximo año traiga nuevos logros y conocimientos informáticos. Les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de éxitos en tecnología. Pues como ves, el vídeo está bastante bien y una vez lo reproducimos, vamos a pausarlo. Aquí tienes el botón para poder descargar el vídeo. Volvemos a la página principal. He creado un vídeo cortito con una felicitación de Navidad simplemente para que puedas ver todas las posibilidades que tiene la aplicación, pero puedes crear vídeos mucho más complejos. Y voy a mostrarte esta opción del traductor de vídeos. Nos lleva a otra página. Aquí en la parte inferior tienes la guía, pero vas a ver que es muy sencillo. Solo tienes que subir el vídeo. Debes tener en cuenta estas especificaciones que se muestran aquí, es decir, los idiomas que están disponibles para el vídeo original y los requerimientos del vídeo. Ya que yo voy a subir una intro de uno de mis vídeos de YouTube y como subo mis vídeos en 4K, pues he tenido que editarlo para crear un vídeo de 1920x1080, ya que no admite una resolución tan alta. También ten en cuenta la duración del vídeo, que debe estar entre 10 segundos y 5 minutos. Pues solo tienes que clicar aquí para subir el vídeo. Aquí tengo el archivo que quiero subir. Hago clic en abrir. Esperamos a que se suba. Una vez que se ha subido el vídeo, tienes que seleccionar el idioma original. En mi caso es el español. Y lo podemos pasar al inglés o a cualquiera de estos idiomas. Vamos a traducirlo, por ejemplo, al alemán. Hacemos clic en traducir vídeo. Esperamos a que se traduzca. Ya lo tenemos, así que vamos a escucharlo. Yo no tengo ni idea de alemán, así que no sé si está bien o no. Y desde este botón podrías descargar el vídeo. Voy a cerrar, voy a subir el vídeo de nuevo. Y esta vez lo voy a pasar de español a inglés. Ya se ha creado el vídeo en inglés, así que vamos a escucharlo. Pues ese sería el vídeo en inglés. Como ves, pues lo que se dice corresponde con lo que yo digo en la intro. Seguramente con un vídeo más plano y sin esa entonación que tengo yo en las intros de los vídeos, funcionará mucho mejor. Una vez generados los vídeos, los puedes descargar desde el botón. Pero siempre encontrarás todos estos vídeos que has generado desde mis creaciones. Como ves, tengo el vídeo que creé anteriormente para las redes sociales. Y las dos versiones del vídeo que he creado. Como ves, aquí pone que esta es en inglés y que esta es en alemán. ¿Qué te ha parecido la herramienta? Como ves, es muy fácil de utilizar. Así que te animo a que pruebes la versión gratuita, al menos, para ver si te encaja. Si te ha resultado útil, dale a me gusta. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal. Y no olvides activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo tutorial.